cooperativa, así que nos vamos a saludar al presidente de la institución, a su gerente también, que ya están con nosotros. Hablamos de Ricardo, hablamos de Rafael. ¿Cómo les va? Buen miércoles, buen día para ustedes. Hola, buen día Ivana, buen día Germán, buen día a toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Ricardo, bueno, tenemos este primer contacto para abrir justamente la mañana informativa y queremos saber con puntualidad de qué se trata. Bien, Ivana, nos depusimos nosotros como consejos hacer un repaso de todo lo que ocurrió durante el 2020, lo que va del 2021 en cuanto a la pandemia, en cuanto a lo que venimos trabajando nosotros como cooperativa, que no somos ajenos a todos los problemas que hoy ocasiona la pandemia, por lo tanto dijimos, ¿por qué no hacer un repaso de todo lo que trabajó la cooperativa durante el 2020, que fue el principio de la pandemia, y todo lo que va del 2021? Para nosotros, o algo nuevo, como para todo el mundo, realmente nos pegó fuerte, como a toda la sociedad, y tuvimos que improvisar y trabajar de una manera muy distinta. Por lo tanto, nos parece por ahí justo y lógico hacer un repaso en todo lo que trabajó la institución, que no fue poco, fue mucho, en cuanto a los asociados, en cuanto a los comercios de Brinkman, en cuanto a los clubes, en cuanto también trabajó con los centros de salud, con los dispensarios, se trabajó en todos los frentes. Por eso, nos parece un poco justo, para nosotros como consejo y como cooperativa, hacer un repaso de todo lo que trabajó durante todo este tiempo que va de pandemia. Por allá, por marzo del 2020, cuando iniciamos la pandemia, que todos realmente desconocíamos qué es lo que era, la cooperativa se puso al servicio, tanto el consejo como los empleados, al servicio del asociado, el asociado común, tanto también como los comercios. En su momento, las primeras acciones que la cooperativa llevó a cabo en aquel momento fueron prorrogar los pagos, prorrogar los vencimientos de las facturas, que fue un momento que hubo una gran cantidad de gente, tanto sea como comercio, como asociados comunes, a la cooperativa que no han podido trabajar, algunos por que eran no esenciales, otros porque realmente no lo podían hacer porque estaban afectados por la enfermedad. Hubo casos dispares y en los cuales la cooperativa, de una manera u otra, estuvo presente, los llamó a través de comunicados, que se acerquen a la cooperativa. En esto nos queda a nosotros como tranquilidad de que fuimos trabajando para todos por igual, para el asociado común, para el asociado de un comercio. En aquel momento, cuando dijimos, bueno, vendamos energía a los asociados que no pueden pagar, al fiado, fue una jugada y una apuesta nueva realmente en la cooperativa, que en otros momentos nunca se hizo, los asociados respondieron bien, los asociados se acercaron cuando empezaron a trabajar y empezaron a pagar lo que nosotros les habíamos dado como cuenta al fiado de energía, por eso cabe rescatar que el asociado respondió a la cooperativa en todo momento. También cabe aclarar que en esos momentos el consejo se reunía en forma virtual, no se podía juntar, juntábamos muy pocos, por lo tanto tratábamos de ir tomando las mejores decisiones para el asociado, que nosotros lo vemos como decisiones justas y acertadas porque la ayuda fue en general, fue para los clubes, para los comercios, como dije en su primer momento. En su momento no hubo aumentos en cuanto a las facturas, simplemente por ahí por diciembre hubo un aumento de PEC, el cual la cooperativa lo fue trasladando en forma gradual para que el asociado no se vea tan afectado, por eso es importante ir rescatando todos los esfuerzos que la cooperativa hizo a nivel económico y a nivel social. No solamente lo trabajó con el asociado común, sino que también lo trabajó con los comercios, con los clubes, por lo tanto, en su momento nosotros convocamos también a los comercios de Brinkman, de Cever, de Viñón, que por cualquier cuestión que no pudieran pagar su cuota mensual de alguno de los servicios se acercaran a la cooperativa. Desde acá se le iba a dar una solución, la cual se le dio a quienes se acercaron, que fueron muy pocos, en su momento en el 2020, corregime Rafael, creo que fue un solo comercio, dos comercios en el 2021, o algunos pocos en el 2020, por lo tanto, venimos trabajando en forma social y lo vamos a seguir haciendo por todo este año 2021 y por todo el tiempo que dure la pandemia. Nosotros queremos rescatar que estamos siempre a la... En cada... A ver, ahí está. En cada acto, en cada convocatoria... Se había cortado, se había congelado la imagen, disculpa, sí. Ahora se restableció nuevamente, Ricardo. Ahí está. En cada vez que salimos a la tele o en los comunicados lo venimos diciendo, que cada asociado que necesite la ayuda de la cooperativa, cada comercio que lo necesite, que realmente se acerque y que venga a la cooperativa que alguna solución le vamos a dar. Eso es más o menos lo que fue pasando durante todo este tiempo, que no es poco, porque nosotros también necesitamos del aporte del asociado para funcionar, el cual agradecemos a la mayoría de los asociados que vienen haciendo sus aportes mensuales y en forma correcta. Eso para nosotros es fundamental para mantenerlo, para mantener la cooperativa activa. En su momento se trabajó mucho también con la parte de asistencia social. Nosotros hemos enviado a la provincia muchos certificados en cuanto para el pedido de la tarifa social. Hoy por hoy son aproximadamente 480 asociados que tienen la tarifa social, la cual se gestionó en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo. Es un beneficio que la provincia les otorga directamente, pero con la gestión propia de la cooperativa y de la Secretaría de Desarrollo. Bien. Bien. Bueno, está aclarado como de manera de introducción a todo esto que se está generando como un debate que se ha dado a conocer en las redes sociales, en un grupo de redes sociales entre comerciantes. Pero es importante poner en contexto y que el asociado y quienes están del otro lado, Germán, Ricardo, Rafael, conozcan desde el inicio de la pandemia yéndonos atrás, 2020, siguiendo en este contexto 2021, qué ha realizado la institución abarcando cada uno de los sectores. Porque a veces se desconoce y es importante enumerar y sintetizar para que vean que se ha redoblado y que el esfuerzo ha sido por parte de la institución también, ¿no? Exactamente, sí, buenos días a todos. Yo creo que, bueno, el presidente recién lo resumió. Bien, a ver, Rafael, vamos a esperar que se normalice el contacto, el llamado, bueno, la nota, hay una interferencia ahí que ha quedado congelada la imagen, pero bueno, es esta declaración o esta nota que pidieron hacer la gente del Consejo de la Cooperativa para dejar en claro el reclamo y bueno, acerca de una noticia que está circulando o que circuló por las redes sociales también en cuanto al grupo de comerciantes que se había formado este grupo hace unas semanas atrás con respecto a la, para pedir flexibilizaciones al municipio. Horarios y demás. En ese momento se había dado también o se había llegado a un acuerdo de poder también plantearle este tipo de problemas a la cooperativa. Bueno, ese día ha llegado, se le planteó, se le citó a una reunión y bueno, estamos explicando todo esto, cuando podamos retomar con el contacto de Diego que está allí en la sala del Consejo de la Cooperativa para dar a conocer también el punto de vista de ellos. Claro que sí y hace un par de semanitas atrás también cuando se generaba esta movilización y este pedido hasta la municipalidad también los consejeros habían estado en contacto con nosotros que pedían que aquellos comerciantes que tenían dificultades y alguna situación digamos económica difícil por lo que estamos atravesando debían acercarse a la entidad para ser asesorados y bueno, se hablaba con cada uno de ellos para contemplar determinadas situaciones. Bueno, ahí retomamos. ahí está Rafael nuevamente. Rafa, sí, se nos cortó el contacto recién decías. Bien, bien, comienzo acá nuevamente. Buenos días. Bueno, lo que quería decirle es que toda esta situación de pandemia que está volviendo al punto ya viene desde el inicio del 2020 desde lo cual ya nosotros empezamos a trabajar ahí junto con las federaciones, junto con cooperativas de la provincia de Córdoba fijándonos porque hubo más áreas que estuvieron más complicadas viendo cuáles eran los comercios que estuvieron más complicados, quiénes pudieron abrir y quiénes no. o sea, no es una situación que se da ahora esto, esto es una situación ya hace desde el inicio del 2020, lo cual el presidente recién nos lo ha expuesto, todo lo que se fue trabajando y lo que estuvimos haciendo en la sociedad, la cooperativa, lo que fue absorbiendo también y trabajando de manera conjunta con los usuarios asociados. hay que recordar también que nosotros las facturas que tenemos de pagar de EPEC y de los distintos servicios que brindamos nos las cobran y tenemos que cumplir correctamente y bueno, nosotros fuimos tratando de acomodar todo para acompañar a los usuarios tanto comercio como usuarios residenciales y la ayuda siempre estuvo como dije desde el inicio. Hay una nota en un medio local donde desde el centro comercial están diciendo que se pidió una reunión con ustedes y que no pudieron asistir. ¿Se sabe en sí puntos claves y cuáles son lo que reclaman los comerciantes? Germán, no, puntualmente nos solicitaron a nosotros tener una reunión ayer a las 20 horas en el centro comercial nosotros les manifestamos que la queríamos trasladar para la semana que viene y que se haga acá en la cooperativa nos convocaron sin puntos esenciales ni propuestas ni pedidos fue una nota simplemente dirigida a la cual querían que nosotros fuéramos al centro comercial no estaban la mayoría de los consejeros ayer pedimos pasarla para la semana que viene nosotros vamos a estar poniéndonos en contacto con ellos para ver qué día nos podemos juntar para reunirnos y ver cuáles son los temas que más le urgen hoy a los comercios cabe aclarar que en todo momento nosotros desde acá lo fuimos diciendo y lo fuimos haciendo durante todo el 2020 y lo que va del 2021 viniendo en este sentido les pedimos por favor que se acerquen a la cooperativa tanto sea los comercios como los asociados residenciales que todos desde acá se van a ir con una solución es más durante todo este 2021 no no ha visto un comercio que ha sufrido un corte de energía por por el no pago o por el no acercarse a la cooperativa a tratar su tema en forma particular por eso le pedimos por favor que se acerquen mientras tanto nos juntemos la semana que viene para ir viendo estos temas y cabe decir también que nosotros durante todo este tiempo nos hemos mantenido muy en contacto con con todas las instituciones con los clubes con es más le hemos extendido ayudas financieras a los clubes a las instituciones a los centros de salud a los dispensarios puntualmente también que sabemos que los están necesitando que hoy toda ayuda nunca alcanza es así es puntual o sea sabemos este momento en Brinkman no estamos tan afectados gracias a Dios con el tema de la pandemia no tenemos tantos afectados pero sabemos que es un momento difícil un momento difícil económico por eso no dejamos de pedirle a los asociados y a los comercios que se acerquen a la cooperativa en el mientras tanto siempre sí Ricardo perdón siempre se dijo esto siempre lo decís cada vez que charlamos que las puertas de la cooperativa están abiertas para cualquier duda o para cualquier planteo que quieran hacer cuando surgió esta manifestación hacia el municipio por parte de los comerciantes que me parece bárbaro exigiendo flexibilizaciones en ese día también dijeron que la próxima que sería a ver para para que los recibiera y que escuche sus quejas o sus planteos sería la cooperativa esa esa jornada saliste al aire me acuerdo diciendo que las puertas están abiertas desde ese día hasta este momento que se realiza este planteo en las redes sociales se ha acercado alguno de los comerciantes a hablar o ha agendado alguna reunión para plantear su problema una sola persona se acercó a la cooperativa por eso por ahí vemos que no no sabemos por qué la molestia o por ahí en las redes sociales el por qué dicen que nosotros esquivamos una reunión ayer que la cual la pasamos para la semana que viene cuando nosotros estamos constantemente pidiéndoles que se acerquen a la cooperativa y que la cooperativa está abierta a escucharlos a todos 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 los asociados no solamente los comercios que no han podido trabajar en este tiempo esta propuesta la hicimos en el 2020 la hicimos también durante este año nosotros por eso queremos pedirles que no sé de la mejor manera pedirles que se acerquen se acerquen a la cooperativa que desde acá alguna solución nosotros les vamos a dar lo que nosotros recalcamos en esta en ese comunicado Germán fue que los vencimientos del mes 4 de cuanto a energía que vencían durante este mes de junio quienes se acercaban a la cooperativa tenían hasta diciembre para pagarlo sin intereses que era el momento que no habían estado trabajando 15 días o 20 días que estuvieron complicados por eso se acercó un solo asociado nosotros pensábamos que iban a hacer más es más quedamos esperando hasta el momento y esa ayuda no se ha cortado todavía tampoco seguimos esperando que se acerquen a la cooperativa claro seguramente en el transcurso de estos últimos días los usuarios y en este caso los comerciantes comenzaron a recibir las facturas y ahí empezó a lo mejor el manejo entre este grupo por los costos y demás y los convocan a ustedes para una reunión pero está bueno que la comunidad lo sepa de que no de un día para el otro tampoco se puede generar este tipo de reuniones seguimos en pandemia hay que reunir al consejo completo para poder asistir para poder escucharlo pero lo importante es que se vuelve a insistir y por lo que estamos escuchando tanto de vos Ricardo como de Rafael es que el asociado comerciante que tenga la factura con un monto que considera a lo mejor que es mucho que está en una situación complicada económicamente hablando conocemos los motivos en general se llegue hasta la entidad que venga hasta la institución porque cada caso es totalmente distinto ese es el tema digamos exactamente Iván aparte también hemos recibido comunicaciones de las federaciones que cada comerciante que venga y plantee la situación nosotros los podemos replantear este PEC obviamente tenemos que pedirle una serie de información las horas que tuvieron el negocio como cuánto estuvo abierto bueno aquí yo creo que nos conocemos todos entonces nosotros también con esa información también nos permite gestionar ante la misma EPEC que también en esos tramos ellos hagan lo mismo con nosotros es decir que también nos ayuden a poder prorrogar los vencimientos de esos tramos por eso es fundamental que el comerciante se acerque a decir realmente la situación que está pasando con la serie de datos que le vamos a preguntar que los necesitamos porque bueno es una cuestión casi lógica que uno tiene que explicar por la situación que pasó en este caso su comercio Rafa o Ricardo ustedes tienen contacto obviamente con todas las cooperativas de la región ¿tienen conocimientos y en otras localidades también se les ha planteado esta situación a las cooperativas? ¿y qué sucede? Mirá Germán las primeras reuniones bueno también aquí lo puede decir el presidente las primeras reuniones ya que venimos tratando con el Consejo Regional y todos fuimos una zona la verdad que bastante privilegiadas en comparación con otra zona de la provincia de Córdoba que estuvieron mucho más complicadas especialmente lo que fue la parte de las cooperativas que se encuentran en zonas turísticas que fueron las más las más complicadas las demás por los porcentajes de cobro y la situación que estaban planteando no se vieron tan tan afectadas en lo que es en cuanto a los pagos de la factura ¿sí? de todos modos siempre se mantuvo esta línea de ayuda y escuchar ante situaciones especiales que se den para que bueno después cada cooperativa pueda ver la forma de poder ayudarlo pero bueno nosotros sí tuvimos una zona tuvimos una zona también por el control que hubo del virus una zona bastante privilegiada como decía en comparación de otra parte de la provincia de Córdoba que sí realmente estuvieron en una situación ya casi de emergencia con los usuarios que no podían realmente abonar sus facturas bien pero en otras localidades digo también se les ha planteado este problema con los comercios no no puntualmente en lo que estuvimos hablando en esta el concepto regional número 5 no tuvo ningún tipo de problema que haya meditado digamos algún tipo de solución drástica así como como era lo que hablábamos recién mantener la ayuda del asociado que por ahí se necesita por una situación particular que esté viviendo de comercio muy bien bueno ¿Algo más? Germán Ivana cabe aclarar que también durante todo este tiempo 2020-2021 la cooperativa ha sufrido importantes aumentos en cuanto a todo lo que necesita comprar tanto sea para energía para telecomunicaciones aumentos de insumos que son todos en dólares la cooperativa no ha trasladado a los usuarios estos aumentos los ha absorbido durante todo este tiempo porque sabe realmente que no le está pasando bien entonces por lo tanto en todo este tiempo hemos tratado de ir aparte de no trasladar los aumentos de ir prorrogando las facturas y también por el otro lado los aumentos que hemos sufrido de PEC los fuimos escalonando para que el asociado no lo sufra en todo en una sola factura sino que lo pueda ir absorbiendo en varias veces estos son son costos que la cooperativa lo va absorbiendo con capital propio bien genial bueno no sé si ya estaría todo aclarado o eran los puntos que querían dejar bien en claro si hay algo más para darle a conocer a los televidentes y a los comerciantes socios que nos están viendo en este momento pedirle a los asociados comerciantes que son los que en este momento tienen la inquietud de trasladarle sus necesidades a la cooperativa que en estos días nos vamos a estar llamando la semana que viene vemos qué día le ponemos fecha que nos podemos juntar vemos cuántos podemos ser y cuántos podemos pueden venir del centro comercial así nos traen sus inquietudes y las analizamos y vemos cómo podemos trabajar en forma conjunta para ir encontrándole la solución a cada uno de los comerciantes que vienen con problemas económicos o problemas de no poder trabajar y que las puertas las puertas están abiertas que vengan el día que sea nosotros estamos acá tienen nuestro teléfono de Rafael el mío el del secretario que se acerquen y que alguna solución le vamos a estar dando que es lo que más nosotros queremos es que el comercio pueda trabajar y que el usuario residencial pueda pagar también en tiempo y forma sus servicios que es la forma correcta para que la cooperativa funcione y para que sea protegido por los diferentes servicios que hoy brinda la cooperativa claro que sí bien insistir en eso el asociado el comerciante se acerque que haga la consulta que reciba el asesoramiento y bueno cada caso es particular así que también vamos a insistir nosotros con con todo esto les agradecemos por favor buen día hasta luego buen día gracias buen día buen día hasta la próxima muy bien bueno muy bien aclarando entonces en esta primera parte ante las consultas de duda lo que va circulando lo que se va viralizando entonces Gracias.